Bueno, la babayaga ha llegado, creo, eh. No, la está zonigando la... Qué buena copia. Tío, me cago en los muertos, tío. ¿Por qué todo el mundo tiene su vida la puta habilidad que no es? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué tengo una nube jungla? Yo el primero, eh. ¿Pero el tren no es el Dash, Guardian? He perdido a un puto minion, tío. ¿Por qué? No, no te quiero. ¿Por qué, cara? ¿Por qué voy a disparar? ¿Por qué? No. ¿Pero, para mí? No. No, mira, tengo dos, pero tengo dos... ¿Por qué? No me la creo Si habla del gank que va a hacer el Anubis Bastante sexy Si o que Si si Me lo matan Digo que podría ser peor Ah bueno Pues no se por lo menos con el dash le da todo No estoy seguro yo si con el 1 le daba todo A mi que no Parece que Shumugong está roto Sí La artigo es bastante Un pick Tan safe como Shumugong Con tan buen kill potential Un muy buen lane clear Buen boost Buen setup también La pasiva está totalmente rota No gasta muchísimo maná Luego te juegas un Horus No ¿Por qué iba a hacer eso? Porque iba a trolear el papito Me lo puedo jugar yo Buena suerte Hermano ¿Por qué lo despiertas tío? Lo duermo y lo despierta Para probar una build Probála tú tranquilo Pues yo no voy a jugar nunca Así que Pointless ¿No crees? Pasidad de Shumugong con Hercule Te siguen pareciendo las mejores de los Warriors Sí La Arturo era la mejor antes Cuando daba las mitigaciones Y la podías combinar con todos los ítems guapos Pero ya cuando están enfeadas Y ya no tienen las botas Pues tampoco están importantes Están diferencial digamos La de Hercule es bastante diferencial Pero No te hace matar a nadie La Eugong Prácticamente El 90% de las kills que tienes Son gracias a la pasiva Y la de Hercule es lo mismo Joder tío Es que tengo Es que están cuajados El Anubis y el Artemis Es una locura Madre de Dios Quiere pusear tío ¿Cómo es Minions tío? Ahí está Joder Voy pa' allí A ver si llego Mira la Anubis El cooldown Oh my god Tío ¿Quién está abriendo ahí? ¿Qué pasa? ¿Quién está abriendo ahí? Porque me lo dices por el juego tío Porque está Te estaba hablando aquí No Tengo Blinky ulti Me está viendo ¿no? Puede ser No Coño ¿Yo no la piso o qué? No Te van 3 Vale Vale ya no Joder mi Artemis Esta partida no pinta bien ¿Eh Julio? Sí picha Llego un Wukong A ver la Ganesha me jode bastante La vas a tener que estimular todo el rato ¿Quién puede seguir? Es que me cago en los muertos Ay de verdad tío que pereza eh Te lo digo ¿Qué pasa yo? Nada tío Ha muerto a Anubis Y a la Wukong de la Artemis Es que la Artemis es malísima tío No pasa nada No pasa nada Por lo menos va a dejarlo A esto nos enfrentamos papito tío Pero bueno Aquí el que tiene que sufrir soy yo Que se sueldo picha El papito Es fake pollo Ahora también va a ser fake master el cabrón Es que mira la Anubis otra vez Anubis está guajísimo tío Word here tío Que no te enteras ni ponerte al aire Aquí el Rá también Hay cuatro Uh que buena Kimber Rá cabrón Vaya justo me la he atampado Toma No tengo cd No tengo cd Esta es mi babayaga A la Nike Me voy eh pobito Si si Muy old school eh gordo Que buena Kimber Soy una más primera que tu y yo también Por la cara Nooo Vale vale Si que está fuerte la puta babayaga eh Clarotísimo tío Me gusta Me voy a proponer yo un reto interno De llegar por lo menos a A 10 kills en cada partida Disputada que haya Pues si hay un estompeo o lo que sea Pues no Y si mi equipo me está apestando todo el cotarro Pues lo mismo Pero si llevo un Wukong Minimo tengo que tener 10 kills en la partida Si no es un fracaso Tío este tío Es que quiere exactamente Si no llega a donar un sub Eh Vale sublo ahora Si no llego no hay resubido Que tampoco estoy experto de dinero Tengo blink ulti y todo La calyza no hay blue Polti da hombre este Ah No le chego Ah Tiene un poco de ginga el asunto. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, lo que ha fallado! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hacer Artemis aquí? ¡Toma! ¿Qué coño hacer Artemis aquí, yo? Bastante fácil, ¿no? ¡Ataque, ataca! ¿Qué hago? ¿Me voy a derecha o qué? Es que no quiero, porque este palo contra la Nike se va a morir todo el rato también. Eh, y yo te informo de que tienen una Kali, ¿eh? O sea, esto se puede complicar de muchas maneras. Sí, sí, por eso, por eso. Es más, estoy pensando hasta yo jugarme algunos picks de estos raros, ¿sabes? 10 kills igual resubido. ¿Y qué hizo esa skin de raya? No voy a hacer otra skin. La verdad es que no, ¿eh? No se parece en nada a ninguna otra, ¿eh? Un bat fresco. Es que no tengo skins, tío. Un bat sin skins es como... Pegarte un tiro a un huevo, ¿sabes? Y en medio, ¿eh? Sí, pues necesito ayuda ya. ¿Pricha? O en cuanto llegue. No sé. Ni una puta skill de la babayaga, tío. ¿Ni una, tío? Nada. La verdad. Bastante fácil estaba el alplay ahí. No te mueras. No te mueras. No, que te cagas, Jax. Estoy llegando, ¿eh? Bien sexy. Es el rae, es el rae, es el rae, ¿eh? ¡Ah! ¿Dónde se ha ido la nulis, tío? ¡Pulo ojo ensangrentado! Se ha ido por el que está uno de vida, el pavo, bebé. Míralo. Está con la puta, tío. Una pregunta, Julio, ¿por qué cuando juego Ranked me dan solo 15 puntos, cuando estoy ganando y cuando pierdo te quitan 30, ¿cómo funciona? Eso depende del elo del rival. Ah, no, no, mentira. Los puntos siempre te dan... Este para mí. Los puntos siempre te dan más por ganar que por perder. O sea, más de lo que te quitan. Si te refieres al elo, pues eso ya depende de los otros. Ah, ¿los puntos también van por tu elo? Si, me acaban de dar 46. Si no, me van a quitar 46 puntos. Es que hermano, de verdad. Qué pereza, tío. No hay 46 de él. Blink de la puta de esto. Tío, en verdad, espérate, ¿qué estoy diciendo, tío? No, no sé. Solo ves los puntos si estás en... en master, ¿no? ¿O no? Ah, no, te puedes meter en tu equipo. O sea, te puedes meter en tu perfil y lo puedes ver, creo. Te acaba de liar. Eh, bits. Bits ya de Hitterra. O sea, de Uler, perdón. ¿Qué ya? Tú. ¿Por qué no se pilla la... la... Spike, tío? ¿Yo? ¿Qué hice yo? No sé. ¡Mira, estoy encima! ¡Ahí me! ¡Ahí me está colgadísimo, eh! ¿El rat no tenía bits? ¡Hostia! La que tienes ahí. Aquí has ultiado. ¿Al rabo? Es que mi compa... Mi compa, la Nubis, está de la olla, ¿eh? Es increíble lo del slow del puto dos, tío. Del Raidman. Lo levanto a usar. ¡Otro Riffy! Y anda, Popito. No. Es que... Es que, tío. Tenía la puta Baba Yaga una ulti ahí aquí a cuatro personas, tío. Espérate, que va ahora a solucionar la vida. ¿Por qué no te lo explica, tío? De verdad. Es que soy un puto Gritty de mierda. No podía haber hecho eso antes, Baba Yaga, hija mía. ¿Qué pereza, tío? ¡¿Qué pereza, tío?! ¡¿Qué pereza, tío?! ¡¿Qué pereza, tío?! Y siempre hay que no juegue Kumba aquí, tío. La verdad es que igual no es el mejor pick, ¿eh? Necesita uno para... Sí, con más daño, para hacer cosas por ti mismo. Estoy pillando un Krono y a pillar un Eterkhal y cosas así. Dios, la Relic que se ha tirado la ARP de mi Krono. Me voy a pegar a algo, tío. De verdad, tío. Bueno. Esta puede ser nuestra primera derrota, ¿eh? Es que están fedeando a la Kali, tío. Tiene su compañero. Un capitán muy laureado del ejército. Tío, otra vez el mismo Pavo poniéndome los signos de interrogación de... Bueno, como se deben poner, tío. Pero me da un montón de miedo, ¿sabes? Tiene la gente, ¿eh? Yo voy a por la sub, no sé quién me la veo. Hay bastantes... Hay bastantes gente, la verdad, que ha donado subs, así que... Ulti down derrota. ¡Hostias! ¡Ves un destino! ¡Suscríbete al fondo! ¡Soscríbete al derecho! ¡Vuelve a estar podido! ¡Ensemios en el dongle derecho! ¡Retrea, col clavio! ¡Retrea, col clavio! ¡Grupa! ¡Grupa! No tengo ni blink ni ulti El Rack creo que tiene un break Ah no Porque ando bien ¿Podríamos forzar en gold? No, no Creo que si, no Yo quiero farmear a full, la verdad De valor a Artemis, tío Es que mira, mira mi papayaga, tío ¡Yo que te pides! Es que te he descansado, tío Tío, me quedo loco, sin salto de cali No Te he cagado al papilo, tío No Otro rollo, tío No es que espera, está aquí todo el mundo Tengo Tengo, tengo ya el Es que mira esto Y mira donde está la abayaga, tío No puedo, no puedo No puedo, no puedo, ole No, no No ve, no ve Te he cagado, rifi Oh, es muerto Yo no Y me da el ultimo tick del 3, tío Es que Es que todos los españoles Todos los españoles, tío Te he cagado a que se, tío Eres más malo, tío Que lévola, cabrón Y me, y me está diciendo Muérete, hijo puta, eh Este tío es subnormal, tío Este tío es subnormal, tío Otro muteado Fue nada de aquí Apestado Mira, mira a la decis He tirado a la abayaga ¿Podemos estar frente a la primera derrota? No Sería bastante Pau pérrimo, la verdad Que va, que va Ulti de Nike Venga va, que se acaban de baquear Vamos a hacer una Gol Vale, ven Va, ven, va, ven Lo peor y lo he entendido otra vez Lo peor y lo he entendido otra vez Vale, ven Me han robado al Blue Que bien ¿Quién carajo me habrá robado eso? Hace ya una hora Ahora no, me van a tirar la torre también. ¿En serio? Sí. Joder. Qué pesaditos, tío. Está pesado. Acabo de enterarme que me tocó el zoom. Pichas, yo andes. No te quiero decir nada, pero... Hay que suscribirse, guillo. Que llevas 16 meses suscrito, ¿sabes? O te han regalado las 6. Los 6 meses, ¿vale? Te imagino. El drag creo que tiene 7 meses, o sea, 17 meses suscrito regalado. ¡Ostias! Demasiada gente, demasiada gente. Estoy ya uno de vida. Tengo blind culti, pero no sé si alguien no tiene bits, la verdad. El Ra estaría muy sexy. Igual, no hagas eso, pita. Es que es uno de vida. Ah, por eso. Acá te, piche. Aquí mirando... El panorama. No, por favor, no pico en el aire. No pico en el aire. No, por favor, no pico en el aire. Ya está muerta la Artemis otra vez. Va a tirar bling la Kali. Aquí está hasta el dash. Tengo a tres aquí en derecha, eh. Kali, el otro y el otro. Kali rayo, el otro no había. Estará llegando la Kali yo creo, eh. ¡JODAS! Un, un largo, un largo. ¿Ha tirado bits o yo la he silenciado? O sea, la he... Un largo, un largo. Joder, me llevo trabajando la Kali medio año. Tengo la tira. Creo que la vallega matará, eh. No se lo ha despertado. Pichas, le llevo metiendo tres sets de aquí. Es que son demasiado cagados, tío. De verdad te lo digo, eh. Ahora estoy muerto yo. Mira la Artemis, tío. Están jugando al Pokémon allí, tío. A ver qué captura. Tengo volteado. ¡Mírala! Que mal time... Estáis... Ah... ¿No voy a dar SML? No. Bueno, no sé, parece, a lo mejor. ¿Se la voy con un gong? Sí, también te puedes cambiar el Speed Road por el... Por el... Por el Pestilence. Que es lo que me tendría que haber hecho aquí, pero... Tengo que ir más greedy, creo. Speed Road me va a ayudar para liberar y eso. Ah, vaya, ya se puede pillar un puto divino, tío. ¿Ahora que se pelee en torno de medio o qué? Hay que pelear en medio, sí. Hostias, puede salir el Fire perfectamente. Uf, pero mal. A ver si puedo hacer un engage así fresquito por el lado. Eh, Nike en izquierda. ¿Qué es el que hay? Me, 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 me... ¡Ay! Ataca a este Ya puedo, poquito Ya, tío Es que mira a mi Artemis, tío Nada, tío Una torre y pa' afuera Ah, no está mal Nos fiamen aquí Hemos La teamfight de los titanes Y el Y la tier dos Medio, por tanto Pampagol Puedes separar la huella, sí Mira, vaya Se muere Eh, Tiki Ay, no No Me ha pegado un guantazo, rapito No es mal que me ha dado eso, tío ¿Qué llevas? Ah, coño Que lleva todo ítem de... No, no grites No, no grites Anubis, por favor Que ya hemos gastado todo, tío Yo creo que podemos matarlos, eh ¿Otra vez tienes salto? ¿Otra vez tienes salto? Tengo que lo que con los culones del hula Tengo que lo que hago con los culones del hula, tío Es que era un fight, eh Bastante fácil por eso ¡Eh! ¿Qué le estaba pasando a mí esto? Ah, vale Que es el pacote que deja close La he visto justo Estoy eh Ha saltado no? Lo levanto? Por favor, por favor crono fendan, por favor Me esta siguiendo creo Si o que? Te sigo o no? No lo se, seguramente la verdad No, 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 no Tengo pasiva eh, te puedo ayudar Y tengo bling ulti eh, osea bling Bling a tu, esto Se ha cagao Que no tenga el stun, que no tenga el stun Que no tenga el stun Joder bicho Nike esta bien, no esta mal La verdad es que si eh, Ricky No, no lo entiendo porque esta hecho así, pero bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que no me... la... la... Ayyy, tenía bling ulti Me da el minion Que tal el rat Si, si Que tal el rat Si, si El rat Si, si El rat Si, si Bits de... Uler Levanta el rat Aguanta Estoy peleando al Uler Pinchas de ahí Meto dos ángeles, este Todos están fuera eh No puede ser que no muera nadie, tío Y no tienen nada, tío Te saltes, vete, vete, vete No, ya, ya se, ya estoy muerto Tío, ¿como coño no ha muerto nadie? No lo entiendo, tío La Baba Yaga o la Uler Pues la Artemis no han hecho el daño, tío Porque vamos, estaban todos sin activos y estaban todos sin nada Literal Justamente digo, la nube se está metiendo y super deep, tío Tu torero medio está bajo un... ¡Transforma! Bueno La Baba Yaga llega, creo, eh No La está zoneando la... Qué buena, Julio Uy, que si llega la Artemis hace ahí cositas, eh Espérate que no sabe ni entrar ahí Mira, 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 mira ¡Ya se va! ¿Qué haces? No es Y la ulti que tira la Artemis Podemos hacer hasta Titan, creo, eh No sé si podemos, por favor Tenemos un Anubis, eh Por favor Salte, 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 corre, corre Más claro que no podíamos Más claro que no podíamos Tienen dos tiers, dos Hemos tirado un Anubis Vamos a matar a Kali otra vez Ve tirándolos Qué puto caso Si la va a ir al lado Le rutea al Ra Los matas Con la va a ir al lado Si voy a confiar yo en la va a ir al lado Picha, pues la da al dos Tendrías que manejar Poder manejar el clon Picha, eso es muy complicado Si no saben Si no saben programar Que la spike se recoja Cuando está en el suelo O sea, cuando el Wukong está justo encima Van a saber programar Que tú puedas controlar el clon Cuando estás en la nube ¿Estamos locos o qué? Es como pedir los niños de 3 años Que te hagan una ecuación ¿Quién no tiene activos? Ni idea, tío El Uler Mira, el Tengib va 2-13, tío ¿Cómo coño seguimos... No, no, que le da igual Una polla Te vas a ir Vaya Un chiqui No lo matabas, cuajado No, no, no lo matabas Mira el Tengib ¿Dónde está aquí? ¿Qué haces, Apito? Pits Pobre Yo estoy a uno de vida, eh Literal Llevan los padres a mí ¿Hoy no juegas con Hex Mambo? Creo que es un partido grabado O algo Pero bueno Supongo que sí Bueno, la gente no para preguntarme ¿Sentís que se supera en el kill En comparación con antes del baneo? No Me noto más lento Es lo que tiene, tío No puedes discriminar contra equipos de SPL Y tener que jugar contra Pacos En Europa No te puedes quitar las manías Que por muy pequeñas que sean Luego se notan Tengo 3 aquí, eh Tengo a Nike Kali Y vale Ya sabemos que Uler No tiene bits Lo puedes practicar bien Y... Pero bueno Luego cuando fuimos a la LAN Y eso Me vi muy bien Quitando la partida contra... O sea, es que no jugué muy bien Pero porque Era muy complicado, tío Jugar a Arturo ahí en esa team Contra Nacerke Y Aquiles Pero bueno Malfire y yo Lo puedo decir más veces Pero más claro Yo creo que no ¿Qué te sentís débil? El kill Pues lo demás está todo Más o menos bien Opino Me está pelando eso, tío ¿Quién me ha robado el fire? Vale, una free kill aquí El Ra, imagino Me acaban de hacer muchísimo daño Push and poke Se pone en Artemis, tío De nombre Y no sabe ni lo que es Left y right El cabrón No le llego, tío No le llego, tío Quiero follow up, tío Por parte de mi Aproxima, frenate un poquillo No le llego para golpear al uno de ahí Ya, tío Pero me daba eso, las beats He escuchado un TP por la derecha Vámonos, tío Retreat 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 Nooo Porque ando tu Literal no puedo hacer más, ¿eh? La Artemis me tiene negro, tío A mí también, tío Pero bueno La verdad O sea, me tiene hasta el mago Usamos de bot, usamos de bot Está bien Está muerto la Kali Por él Tiene que poder carrear Está Buller ahí, ya 9 segundos Yo tengo pasiva, eh Vaya Vaiteito aquí, vaiteito aquí Tengo ulti, tengo ulti Que no, y yo que no Me habéis estado mostrando a otro tipo Estaba muerta, Julio Viene aquí, viene aquí, perro Tío, te quiere maquear, cuajado Viene aquí, viene aquí Si ponemos esta partida es tu culpa Ha saltado Valiente, tío No le sabe el Julio este, tío En tus partidas, no Eh, voy a vender el Kronos Esto es una mierda, tío Me pillan un Midcard, tío ¿Sabes el país que es que ha tirado el item Y la florecita es el que está a la izquierda De ese mismo item Es un desastre, la recoge Esto sí Yo la recojo siempre ¿Te quieres mandar de vacaciones? O sea Después de esta me voy, eh ¿Sí o qué? Sí, sí Sí, porque era las ocho y media Yo aquí no veo a nadie, eh Uy, escucho un Nuller en medio, eh Sin bits Ha faltado ¡Miradra, miradra, miradra! ¡Dulteo, eh! ¡No! ¡Bro! ¡Es que no hay nadie! ¡Oh, cuidao! Es que mira este pago, tío Cuidado este nota, tío Nada, re triste, tío ¡Dios! Era demasiado fácil eso, eh O sea, literalmente, tío No chasean, tío Mira, haciéndose la Gold Fury, tío Esta gente, tío O sea, ¿por qué coño tengo que ponerme yo a subir maestrías y de todo, tío? Y esta gente está aquí de tranquilo en las Rankers ¿Me lo explicas? Mira este nota, tío ¿Es que esto qué es? ¡Cabrón! Esta me la llevo yo Madre mía Tío, ¿pero qué hace, tío? Es que, ¿cómo se puede ser tan jodidamente malo? Es que no lo entiendo, tío Esta gente, tío No ve su... Sus partidas Y dice, tío Yo me he tenido que... Yo me he toqué a otro juego, tío O sea, ¿esta gente sigue jugando en Might? Hay que bailarles aquí A que vengan Yo no le llevo ni de coña, eh Cali en medio, tío Es que es muy difícil defender, no sé, tío No podemos defender un EFG, tío Se hace lo que gana la Cali, picha No, pero... Esto sí, ¿no? Joder, ha tenido que gastar ulti Es que no me esperaba que fuera a defender... O sea, el flip-puchar como un... Como alguien de más de 50 DQ Pensaba que iban a pelear con un mono, ¿de qué? Como ya van a hacer otra partida Vale, Ulior no tiene bits ¿Y Cali? Cali sí Curro, Betis está carreando, tío Es que manda cojones, tío Me molesta bastante más la putana esa, tío No, 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 no No, me la creo No, 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 no Pensaba que estábamos cerca la puta Pensaba que solaba ya Ya, ya Esta ha saltao, eh No tiene bits Está aquí la Kali, eh, ha troleado, ha troleado Qué grande, qué grande mi compa Qué grande mi compa Qué grande mi compa No, Artemis ¿En serio? Tío, qué coño estáis haciendo, Dios mío O sea, he estado en medio contra los... Contra tres de su equipo Luego me ha saltado uno en la cara Le he gastado las bichas y las he chido al Ra Tío, por favor, tío Tío, era un engage facilísimo, tío Lo que pasa es que no sé qué le pasa, tío Bueno, sí lo sé, que es malísimo De verdad, tío Es que es vomitivo, hermano Es vomitivo, tío 50 minutos de partida, tío Prefiero la de antes, eh, la verdad Encima va a perder Si es que este tío no quita nada Y yo La Kali va a venir aquí a romper esto, seguro Tío, pues, ¿no ves que no, tío? Que no Que no voy a ver mi partida, tío No voy, que no Tengo que estiguar Tío, que no de breath play por el play wind porque no, porque me aburro y me duermo ver partida de smite es horrible y le fallo tío pues nada si ganamos tiempo que se vuelva loca eh no puedo de coña no lo se la verdad lo que ha hecho ahí el compa hay que evitar que vaqueen eh nooo me la ha cortao tío ah tengo el 2 bueno no se han hecho fire y no hemos llevado un freno no me jodas tío a ver si me salva el parece no hace daño eh la baba llaga tiene pen tío no 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 ni el artemis tío es que lo desintegra tío pero no da un básico al arco iris no 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 Lo que le sale de los huevos hace, tío Literalmente Le pega tres básicos al fire y lo mata, tío No, babayaga, amor ¿Qué me ha dado ya? ¿Qué cojones? ¿Ha ultiado ya la Kali? No lo sé La ha liado la Kali Let's fucking go Joder, qué casualidad, tío No, no, Kali Es que esto es de cachondeo, tío Bich, hay aquí de uno Hay aquí de ras No Has matado a Tío Has matado a la nube Sin ultimate Ay, tío Sin tirarle silencio A la nesa Es que me tenéis ya Hasta la puntada Pues ya, tío Ultimate Night Es pura esta De tamaño El número del damage Combat text scaling Te vas aquí Y aquí abajo ¿O no? ¿Qué es? Muy bien Tío, estoy esperando, tío Es como hablar, tío Con una Con una pared, tío Con una pared Hablaba de la nube Digo tonto Que se pone la defensiva Instantáneo, tío Esto ya Esto Es que No sé Vamos Sin comentarios ¿Por qué voy Top todo, tío Al minuto 55, hermano? A ver si alguien me explica Por qué teniendo una vallaga Y una nube Voy top daño ¿A quién le están pegando Esta gente? ¿Qué, están fallando Todo o qué? Yo creo que no le están Dando ni al arcoiris Vamos Sí, por la hacerme Más daño, tío Mira este ¿Dónde vas? Dios mío, tío Está farmeando Que todavía no tiene La bugle entera ¿Sabes? Ay, Dios Está en medio Yo Ojo Que se le ha pelado, eh Ya Bacha se hay Se va a morir El gilipollas ¿Qué te he dicho? Tú realiza, tío Está solo Está solo Todo el mic Bits Bits y aegis de ra, eh Es que no sé dónde están Es que esto es surrealista, tío Y Kali en medio Como un mono Tirando ulti Y soleándoselo, tío Tiendo el ra detrás, eh Ya, ya A ver, yo estoy a uno de vida Estoy baileando A ver si me quiere ultiar Pero no No es normal que pueda hacer eso, tío No sé, tío No sé, tío One wish Coming up Tremendo sinvergüenza, eh, el de la artenis esta, tío Esa gente que hay que ir a su casa y quitar el ordenador ¿Dónde vas, hijo? Es que van solamente a por ella Normal, piche, es que ¿Dónde se va? Y se va por ahí, tío, solo Le está chaseando el hulo Y si me van, se pone a maquiar, tío ¡Es que este tío es un normal! ¿Y yo? Yo prefiero surrenderar e irme, la verdad Están por ahí No te vas, ¿no? Están dando ya 80% Te voy a morir, eh Ya está, ya está No te voy a morir Sí, sí Se muere, sí Tengo que va a robar con un Kumba, tío No te voy a morir, tío No te voy a morir, tío No te voy a morir, tío El tío se ha esperado ya a Gully por mi madre. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.